Sabara Está muy emocionado saliendo A ver, a ver, ¿qué pasó? De que hubiera uno de esos Está fijo, no es de él el carro seguro Por eso lo maltrata, sí Ay, qué miedo, yo me voy Ay, qué miedo, yo me voy Ay, qué miedo, yo me voy Que la mano por lo menos Volviendo a ver para atrás No entiende uno que van a hacer Si anda en bici usted Y va a rayar a otro Por lo menos estire la mano Pero esas maniobras Esas de miahuevas Y el otro La segunda Más de primera No entiende uno que va a ver ¡Viva! 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 me lo me lo es el campo la luz apagada que lindo Acá Fue un poquito más arriba Para hacer esa caballada Un carro viene rápido Se lo hace pero levantado Que de bruto más idiota Que caballo Está solo ese bicho Esos son los que se matan Que bruto más animal Ay si no Yo les he dicho Cada uno maneja como le da la gana El que quiere manejar Buscando la muerte Buscando a San Pedro Que maneje así Algún día lo encontrará Por eso ahorita la familia Cuando sufra la muerte Un caballo Yo voy a mi destino y voy a ganar Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!